Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo la presentación de esta semana del equipo de FUT Champions Es muy importante porque como ven, solo sobrevive Joao Félix, Bruno, Messi, Mendy y Varane Peter Sech también que es el portero, pero cambia todo el equipo y vamos a cambiar las formaciones, las tácticas, se las voy a mostrar también Así que es importante que vean esta parte para que vean como es que voy a jugar esta semana y cuales las tácticas que voy a utilizar También mencionarles que al final voy a abrir un player pick de esos que están dando plus de la semana, ya tengo las 10 victorias También decirles que espero que se suscriban por favor si es uno de los primeros videos que ven, que compartan y que dejen su like por favor que me apoyarán muchísimo Una vez dicho esto vamos a comenzar con la presentación del equipo, como vemos Mendy lo mueve a la central Lo voy a usar de central porque para la táctica que voy a usar me parece que necesito a él de central Va bien realmente de central así que me está funcionando bien Lateral derecho para Dalot, con esto ya se pueden dar la idea de quien va a ser mi extremo por derecha Vuelve Cristiano Ronaldo flashback de extremo por derecha, aquí tiene el perfect link ya Luego por la banda izquierda vamos a utilizar una carta que le traje review y realmente si me gustó Que es Pervis Estupiñán, ecuatoriano por ahí en el video me equivoqué, dije que era venezolano, es ecuatoriano Epic fail ahí, Pervis Estupiñán y medio izquierdo vamos a probar a una carta que me parece que tiene estas brutales Y realmente es muy buena, Cucureya Y quien va a sostener a todo el equipo, quien va a robar todos los balones, quien va a ser el mejor jugador del equipo Un iconazo que vamos a traer gente, se van a sorprender con el icono que vamos a traer Un iconazo, el señor Gattuso, Gattuso, aquí está, Gattuso lo ocupamos por temas de química Puede ser realmente cualquier MC pero pues Gattuso es de los más asequibles por decirlo de alguna forma O que puedo conseguir, una vez dicho esto vamos a ver, les voy a enseñar nada antes Pues Pervis no lleva goles, pues este tampoco, Dalot, llevo 50 partidos con Dalot, sorprendente Y Cucureya, 26 partidos, 7 goles sin consistencias, realmente Cucureya es muy bueno gente Si no se lo han hecho, háganselo, no les voy a traer review porque ahorita en este video les iba a mencionar mi opinión de Cucureya Que es lo más importante Cucureya gente es una carta que se tienen que hacer, no es el mejor extremo izquierdo, no es el mejor lateral izquierdo Pero es el mejor medio izquierdo y carrilero izquierdo que hay, realmente es extremadamente top La única carta que noto mejor que él es Davis tal vez en esa posición de carrilero por izquierda Van a ver la formación que voy a utilizar esta semana Es una formación con la cual posiblemente no es competitiva, posiblemente no sea la más meta Incluso puede que no sea lo más top Porque esta formación depende mucho de los jugadores y como yo no tengo los jugadores más top en cada posición Cuando me toque con rivales muy buenos voy a batallar bastante Porque estamos hablando de la 3-5-2, vamos a ver unas tácticas Equilibrado, 4-5 armado rápido, 6-3 y 1-1 Esto lo hago para que esté abierto el equipo siempre Y pues no como que entren muchos jugadores al área, simplemente con los delanteros Esta es la formación Por eso tengo a Mendy Porque requiero dos centrales por izquierda y por derecha que sean rápidos De preferencia más de 85 de ritmo Así que por eso coloco estos dos a Mendy y a Estupiñán Para que puedan hacer las coberturas correctamente Varán en el centro Que es el primero que va a salir a cortar Así que como que sea el más contundente Luego Dalot carrilero por derecha Realmente al medio tiempo meto a Tavernier por aquí Porque Dalot es bueno pero se cansa bastante rápido Luego Cucureya Por la banda izquierda que es una bestia, es un tren, es imparable Es un crack Cucureya, realmente es muy bueno En la banda izquierda defiende, ataca, hace todo bien Gattuso y Bruno Fernández en la media cancha Y haciendo en estos, Bruno muy bien Gattuso Ay Gattuso Es lentorro Es Es muerto Torro Es Es muchas cosas pero Realmente Es una carta que Tú tienes que posicionarla Prácticamente En las líneas de pase O en donde O cerca del jugador para robarla Si lo haces bien y la posicionas La va a robar 100% Pero Es muy complicado gente Es muy complicado Este Gattuso es una carta de Torra Si yo pudiera Podría colocar a cualquier otro MC Pero lo requiero por química Joao Félix MCO Porque es el jugador que va a entrar Y se va a posicionar prácticamente como delantero Ahorita van a ver las instrucciones Cristiano Ronaldo delantero por derecha Y Messi delantero por izquierda Para los tiros cruzados Los ponga a su pierna natural Instrucciones Los centrales Pues quedarse atrás a atacar Carrilero por derecha Apoyar a la defensa Y quedarse en banda Y ganar la espalda Para que entre constantemente A zonas de peligro Y pueda hacer centros rasos A los delanteros Bruno Fernández Cortar líneas de pase Quedarse atrás a atacar Y cubrir el centro Igual que a Gattuso Esto pues es para que roben balón Y Lo de todos los MCDs ¿No? Cucurilla Apoyar a la defensa Entrar al área por los centros Y ganar la espalda Esto lo hago para que entre cruzado Y dispara gol Muchas veces hace esa jugada De que Entra a la zona donde está Messi Y Dalot pega al centro Y gol Hay muchos gols así Joao Félix Quedarse arriba Y entrar al área por los centros ¿Esto qué hace? Hace que cuando yo tenga el balón Joao Félix Entra al área E incluso Se posiciona en el MCO Y puede entrar de frente al arco Con Joao Félix Que es lo que me gusta Que entre de frente al arco Y este Messi Le pongo falso 9 Para que se bote a la zona de Joao Félix Entonces realmente termina jugando Como Messi de MCO Y Joao Félix De delantero Pero Joao Félix Tiene la oportunidad De entrar de frente al arco Y en carrera Que es más fácil definir así Entonces por eso lo coloco así Luego Cristiano Ronaldo Quedarse en el centro Y ganar la espalda Que este va a actuar Como el delantero natural El matón Es una formación Que me estoy divirtiendo muchísimo Es muy buena Si es más difícil ganar partidos Contra rivales complicados Por los jugadores que tengo Que no son súper top Pero cambia a algunos jugadores En vez de este Cristiano Pon el Cristiano Oro normal En vez de este Dalot Pon una No sé Un Zambrota Aquí cambia por el Van Roto de Final Y aquí un Casemiro O algo así Y realmente el equipo Te va a rendir mucho mejor Realmente Es Es realmente por los jugadores Sobre todo este Gattuso Si en vez de Gattuso Tuviera a Gulli Gente Es una formación De estas tácticas Muy buenas Yo recomiendo que las usen Sobre todo son muy divertidas Así que bueno gente Una vez dicho esto Vamos a ver Dos partidos del principio Y de aquí Vamos a abrir El Player Pick Bueno gente Aquí estamos Con el resumen Empezamos contra este primer rival Que tiene un equipo medianito Y realmente Este estuvo muy random Minuto 5 Toco para Ronaldo Vean la finta que le hago Quiebre total Gol Este Aún ni entraba todavía A la formación Y se va el rival No se que paso Si llevaba prisa No se cual fue la situación del rival Pero se fue Empezamos 1-0 A este partido No puedo analizar nada Pero el siguiente partido Ya van a ver en acción Un poco mala táctica Vean el equipazo del rival Johan Cruyff Ves El Charawi Eusebio Y jugaba muy bien Pero vean esta formación Hace rotos brutales Porque estoy atacando aquí Vean Cuatro jugadores Cuatro Seis jugadores estoy atacando Golazo aquí de Bruno Fernández Tiene un cañonazo brutal Luego aquí Otra jugada Vean donde estaba Barampo colocado Casi como MSO Joe Felix en el área Aquí algunos quiebres Y me pongo de frente al arco Que es lo que les decía De frente al arco Con Joe Felix Es más fácil definir Así que 2-0 Bastante fácil Minuto 22 Aquí es donde empieza Lo difícil que les menciono Si son jugadores muy buenos La defensa le cuesta Porque como no tengo Casi medios centros Porque Bruno es muy ofensivo Y Gattuso Gattuso es una vasca Pues entonces Tengo que actuar así Pero bueno Aquí otra jugada más Messi anotaba de nuevo Este equipo es muy divertido Porque es muy ofensivo Aquí la robaba En ofensivo con Tavernier Tavernier tocaba para Joe Felix Joe Felix se daba la vuelta Joe Felix Uy el rotito Y a la defensa Otro gol aquí El rival ya estaba Un poco tonteando Porque ya Llevaba una La victoria la llevaba asegurada Golazo de tiro libre De Tavernier Firmamos la victoria 1-5 Con esto nos quedábamos Aquí con el partido Y pues bueno Empezamos 2-0 Después Me costaría algunos partidos Después del partido Número 7 Porque me tocó Con rivales Con equipos muy buenos Y si te aplican La alcerrona Con este equipo Te cuesta trabajo Pero pues logré Las 10 victorias Bastante rápido Así que Ahorita que ya tengo Las 10 victorias Y pues tengo el player pick Vamos a reclamarlo No creo que tampoco Esta táctica me dé Para llegar a élite Porque conozco Mis limitaciones Y conozco el equipo Y sé que con este equipo Falta sobre todo Medio centro Si tuviera otro medio centro Y por ahí otro central Si pudiera la oportunidad De meter a este Van Dyck En el centro Y recorrer al lado derecho A Varane Y al lado izquierdo Mendy Quedaría la defensa top Pero el tema es la química No puedo meter a este Van Dyck Ya intenté Ya busqué No hay manera No hay manera de meterlo Así que Pues tengo que Comérmela así Con patatuelas Con patatuelas Pero bueno Vamos a Vamos a agarrar el player pick Que lo tenemos aquí De aquí sería hasta las 16 victorias Bueno Fácil no 16 victorias yo creo Y 22 El 22 Quién sabe si Yo creo que si lo puedo hacer La vez pasada lo hice No es tan complicado tampoco Igual tampoco es como que Hay esta semana Tan buenos jugadores En Diddy Uno de los mejores En Diddy 86 En el player pick En Diddy 86 De los mejores que hay Así que Tiene buenas stats por lo menos No creo que sea mejor Que Canteoro Pero Muy buenas stats tiene Así que bueno Bueno gente Hasta que está el video de hoy Dejen su like Comenten y suscribanse Para asistir a más videos No olviden En Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Y hasta la próxima